Hola, soy América Moresky y estas son las noticias de arte, cultura y entretenimiento para esta semana. Como parte del proyecto Cultura UNAM en Casa y en colaboración con el Instituto Mexicano de Cinematografía, la Filmoteca de la UNAM presenta del 20 al 29 de noviembre el ciclo La Revolución Mexicana a través del cine, en el marco del 110 aniversario de la gesta. En este ciclo podrás ver películas de ficción, documentales y de animación. Cada película estará disponible solo por un día. Consulta su cartelera. Una nube se elevó alto y tenía tal forma y apariencia que no se podía comparar con ningún árbol mejor que un pino. Plino el joven atácito sobre la erupción del Vesubio La enigmática ciudad de Pompeya sigue atrayendo a visitantes de todo el mundo. Recientemente descubrieron a víctimas de la erupción ocurridas en el año 79 de nuestra era. Puedes visitar la zona arqueológica en el tour virtual que los administradores del sitio han preparado para ti. Conocida como la Superior, la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey se ha interesado en permanecer presente en la memoria de cualquier persona amante de la danza. En esta ocasión y como parte del proyecto Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura Federal, compartieron la coreografía This Life del sexto grado de licenciatura en danza clásica. La maestra invitada fue Rosalinda Müller. La banda sinfónica de Matamoros-Tamaulipas protestó de una manera muy singular mediante un concierto frente a la presidencia municipal. Se manifestaron en contra del despido de sus compañeros y de la potencial desintegración de la banda, baluarte fundamental en la vida de los habitantes de aquel municipio. En el marco internacional de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el 28 de noviembre de 2020, la colección Bidictas de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM presenta una imperdible antología de cuento de 20 escritoras latinoamericanas. La antología será presentada por Socorro Venegas y varios escritores iberoamericanos. Los World Travel Awards 2020 eligieron a Oaxaca como el mejor destino de escapada urbana el pasado 5 de noviembre. Tulum también fue condecorado como el destino de playa líder en México y en Centroamérica. Puerto Morelos lo ganó como el destino líder en turismo de aventura en México, Río Secreto como reserva natural y Centroamérica, así como Mazatlán como ciudad destino líder, entre otros. El Museo de Arte de Baja California Sur abre sus puertas con dos exposiciones. Paisajes, que muestra la colección del Museo de Arte Moderno y estará abierta de noviembre al 4 de abril del 2021. Y la exposición Panorámica, que ofrece una serie de paisajes subcalifornianos y estará abierta del 6 de noviembre y hasta el 31 de enero del 2021. El museo cuenta con condiciones de accesibilidad y con códigos QR para una mejor experiencia. En la charla Nuevos Caminos para la Producción, la Exhibición y la Preservación del Cine Mexicano, que se llevó a cabo en el marco de la primera jornada del 35º Festival Internacional de Cine en Guadalajara, la directora del Instituto Mexicano de Cinematografía, María Novaro, explicó en qué consistirán las nuevas directrices en los apoyos a la industria fílmica nacional por parte del IMSCINE. Aunque el panorama aún es poco claro, la también cineasta espera que los apoyos lleguen de forma transparente y se distribuyan equitativamente entre los realizadores. La travesía compartida de Mona Orozco y Lila Deep se presenta en la Galería Jalisciense Ecléctico Arte Contemporáneo del 19 de noviembre al 4 de diciembre. La exposición muestra la obra de ambas artistas en un diálogo constante entre lo figurativo bidimensional y tridimensional. Los Latin Grammy 2020 honraron el pasado 19 de noviembre a lo más importante de la música latina en medio de un espíritu de unidad y con el deseo que, en medio de la pandemia, la música sea un motor de sanación. Parte importante representa la Fundación Cultural Latin Grammy que cada año beca a 44 estudiantes de música de distintos países. Por otro lado, nos sumamos a las felicitaciones por Un Canto por México de la compositora mexicana Natalia Lafourcade, que recibió el premio como Mejor Álbum del Año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!